Muy buenas a todos amigos, ¿qué tal estáis? Me acabo de percatar de que aún me quedan consolas importantes por cubrir en el repaso de los mejores juegos aparecidos durante el primer año de vida, y una de ellas es la Game Boy Color, la sucesora de Game Boy que hizo realmente de puente hasta el lanzamiento de la muy avanzada en comparación Game Boy Advance. Pero un puente bien cargadito de juegos, porque recibió unos mil entre compartidos con su hermana mayor y propios para ella. Y el primer año, es decir, ese comprendido entre el 21 de octubre de 1998, que fue cuando nació, y el mismo día del mismo mes de 1999, fue una apisonadora. Tanto es así que los 15 juegos que vais a ver a continuación se encuentran en el top 50 definitivo de la consola, por lo que su arranque fue fulgurante y espectacular a partes iguales. ¿Y por qué 15 y no 10? Pues porque parte de ellos forman parte del top 20 que ya visteis, y en casos así me gusta expandir la lista, que creo que es lo justo. La abre como decimoquinto mejor de esos primeros 365 días de vida el Pokémon de Hudson Soft, que fue lo que muchos medios de la época repitieron como loros. Algo que en honor de la verdad no era ningún disparate, porque se veía una lengua que la Rumasa de Japón se había inspirado mucho en la obra de Game Freak. Pero tenía su aquel, porque en lugar de criaturas, aquí nos montamos un equipo de robots, y podemos personalizar sus habilidades quitando y poniendo piezas y software. Además el cartucho se salía también de la norma, porque podíamos aprovechar sus capacidades infrarrojas para con los mandos a distancia que tuviéramos por casa, hacer cosas en el propio juego. Muy chulo y muy olvidado. La Game Boy Color también se nutrió de buenos recopilatorios en sus inicios, como este que tiene como protagonista al aquí llamado Come Cocos. Se tituló Pac-Man Special Color Edition, y ofrecía dos juegos muy diferentes. Por un lado, el mítico Pac-Man histórico que ha jugado todo hijo de vecino, adaptado directamente de arcades para la ocasión. Y por otro, el no tan conocido Pac-Attack de Game Boy, que como podéis ver si no estabais al tanto de su existencia, es radicalmente opuesto al ser un rompecabezas que mezcla los conceptos de Tetris y Doctor Mario. Visto el percal, no es de extrañar que ocupe un puesto de honor en el top de esta consola, porque los años no pasaban para ellos. A todos se le habría gustado que los juegos de gestión de granjas y demás en 1998 gozaran de la extrema masificación de usuarios que concentran ahora, pero ello no fue impedimento para que lanzaran Harvest Moon 2 GBC y muchos usuarios de esta nueva consola por aquel entonces lo disfrutaran igualmente. Su antecesor salió en Game Boy tiempo antes, y desarrollaron un port para Game Boy Color a pesar de la retrocompatibilidad que salió después de esta segunda entrega, armando así un Belén curioso de qué fue antes, si el huevo o la gallina. Pero da igual, este es el que entra aquí, y cultivar, criar animales, hacer negocio con los víveres o usar herramientas tienen un encanto especial en esta consolita. La Game Boy Color también estuvo arropada por las versiones Old and New de las clásicas Game & Watch, y una secuela aquí, en concreto el tercer recopilatorio numerado, que trae unos cuantos entre disponibles de partida y los desbloqueables, siendo los más atractivos los de Mario y Donkey Kong. Lo guay es precisamente ese factor Old and New, que lo digo en inglés porque Nintendo insistía en este slogan de acompañamiento para hacer ver que incluía tanto reproducciones exactas de las Game & Watch originales como remakes con gráficos más detallados y coloridos, pero con una jugabilidad similar de dichos clásicos originales. La idea que tuvo Nintendo con ellos fue buena, y la ejecución también. Igual a algunos antes os jorobó el calco que hizo antes Hudson Soft con Robopon, pero no os creáis que fue para hacer la puñeta a Nintendo y a Pokémon. De hecho la relación entre ambas partes era fenomenal, y prueba inequívoca de ello es que la misma Hudson desarrolló un juego del universo Pokémon que también salió durante el primer año y que es una pasada. Es el archiconocido Pokémon Trading Card Game, con el que esta franquicia aún joven lo bordó en un segmento muy distinto a los fueros en los que mejor se movía. Y creed a los que dicen que es un vicio insano, porque lo es, aunque no seas aficionado ni siquiera a los juegos de cartas, ¿eh? Y soy el primer sorprendido de que no goce de mejor posición, que conste. Beats Studios también se las arregló para con tantos años en retrospectiva, otro recopilatorio fuera protagonista de los primeros pasos de Game Boy Color, algo que no hay que ver como algo negativo, porque contenía dos shoot'em ups potentes como R-Type y R-Type 2 en sus versiones para Game Boy, pasados también por la lavadora cromática. La propia Beats Studios se encargó en su día de ambos ports, por lo que todo quedó al final en casa, pero no se limitaron a meter los monocromos y los coloridos y ya. El extra más apetitoso fue DX, que vino a ser una mezcla entre ambos R-Type. Así, sin complicarse mucho la vida ni quebrarse la cabeza en demasía, pero nadie se esperaba semejante fusión, así que fue bien acogida. Hudson Soft no fue la única externa en lanzar un juego de Pokémon para dar más brillantez a la Game Boy Color en sus inicios. A Jupiter Corporation también le cayó un encargo guapo y alejado de la línea troncal de la saga, y vuelvo a decir que lo hicieron mejor que bien también. Fue Pokémon Pinball, obviamente, y no tenía mucha ciencia en realidad, porque es un juego de petacas esencial en concepto con elementos de esta franquicia. Un concepto de todos modos al que le sacaron jugo adicional planteando retos para cazar y evolucionar Pokémon, que es lo que alarga mucho la vida del juego. Todo en dos mesas, que al final resultan más que suficientes para ofrecer una experiencia de sobra satisfactoria. Y el que más cerca se queda del top 10 del primer año viene a ser otro recoplatorio, pero oye, poca broma con este, porque es de Dragon Quest y contiene dos remakes, en concreto de los dos primeros de NES, dos juegos que hasta entonces nunca se habían podido jugar en portátil. Y Toh se los rehizo no solo para adaptarlos a las circunstancias visuales de la nueva portátil, sino también para hacer algunos cambios, añadir algunas cosillas y reducir el farmeo, algo que no vino desde luego mal. Ambos juegos ya habían sido remaqueados anteriormente para Super Nintendo, pero esas versiones de 16 bits eran imposibles de portar a esta portátil, así que nuevos remakes y arreando que es gerundio. El séptimo mejor fue este interesante Stranded Cates, que contaba con una premisa de lo más original al proponernos sobrevivir en una isla desierta. Konami se cascó con él un juego mucho más ambicioso de lo que pinta a priori, porque nos da libertad absoluta para montárnoslo en la isla, pudiendo aprovechar el entorno para crear por ejemplo herramientas o armas, y decidir también sobre qué comer, cómo cazar o cuándo dormir. Siempre eso sí con un ojo puesto en los indicadores de salud, claro está, y haciendo una gestión inteligente de los recursos, porque la comida, por ejemplo, se pudre al poco tiempo. Mirándolo en perspectiva, es de locos que algo así saliera en una portátil por aquellos años. Fue un ejercicio de ambición. Konami la agasajó también con un juego muy diferente, pero igualmente muy trabajado. Tanto es así que estamos hablando de un demake de un título aparecido tiempo antes en PlayStation, pero un demake transformado. No solo en el plano visual, porque el por directo era gráficamente imposible. También en el jugable, porque Azure Dreams, en esta versión, hacía gala de muchas más criaturas que en PlayStation, y la torre también de muchas más plantas, y eso es impresionante. Además el sistema de combate también sufrió cambios de calado, y es verdad que se quedaron por el camino las opciones de desarrollo y gestión, pero el juego en su conjunto salió ganando en lo que más importaba. Mario no se perdió su fiesta tampoco, y también le regaló una aventura nueva. No fue eso sí plataformera, sino con un palo de golf en la mano, lo cual no debe sonar, aún a día de hoy, nada decepcionante, porque la iteración de Mario Golf en esta consola fue una cosa maravillosa. Mesas antes había salido un Mario Golf para Nintendo 64, pero este se desmarcaba por completo. Porque sí, vale, el objetivo seguía siendo meter la pelotita en el hoyo en la menor cantidad de golpes posible, pero Camelot le añadió toques RPG que enriquecieron dicha experiencia. De repente no pocos medios empezaron a decir que esta era la versión top de las dos, y eso fue un plus para la Game Boy Color de agárrate y no te menés. También hubo bastantes que achacaron a Nintendo que no demoraran Wario Land 2 unos meses. Suena raro, lo sé, porque nadie en su sano juicio desea que se posponga el lanzamiento de un juego de forma deliberada, pero es que tenían razón, ya que a falta de Mario plataformero nuevo, Wario Land 2 debió servir como buque insignia de Game Boy Color, pero Nintendo decidió lanzarlo unos meses antes para Game Boy y relanzarlo luego para Game Boy Color en una maniobra difícil de entender. Pero bueno, lo importante es que tanto en una como en otra, Wario volvía a dar un gran disfrute, y lo sorprendente es que no era continuista ni en mecánicas ni en planteamiento con respecto al anterior. Una apuesta arriesgada que funcionó muy bien. Mario de todos modos también le dio ración plataformera, pero no fue nueva. En otra decisión que no entiendo demasiado bien, Super Mario Bros Deluxe, como versión renovada del original de NES, llegó a la Game Boy Color más huérfano de lo que cabía esperar. No en contenido, porque le añadieron funciones multijugador, niveles extra y un modo desafío. Pero sí en planes, porque lo llevaron a cabo pensando en el público americano y europeo, y dejando así al japonés de lado al solo poder obtenerse vía Nintendo Power. Y también porque confirmaron enseguida que no iría seguido de versiones también renovadas de Super Mario Bros 2 y Super Mario Bros 3. Era un homenaje al original y ya está, hasta ahí. Y se quedó como único Mario plataformero de la Color, lo cual resulta triste. Su principal buque insignia de todos modos fue el clásico que tantas alas, tanto éxito y tanta popularidad dio a su antecesora. Era Tetris, por si no estáis mirando la pantalla, y llegó con una versión también renovada y expandida apodada DX, que mantenía toda su esencia, se sustentaba sobre el original y sumaba cicates suficientes para viciar hasta la extenuación. El versus contra la máquina es mi favorito, pero el ultra y el de 40 líneas, sin inventar la rueda ni revolucionar el concepto, son también un vicio. Aunque vendió muy bien, no se convirtió en el fenómeno de masas que fue años atrás, cosa también lógica y normal, pero dada su posición en el global, satisfacción dio para dar y tomar. Y el mejor del primer año tampoco es ninguna sorpresa, ni ninguna novedad en el sentido estricto de la palabra, ya que es la versión DX o Deluxe del magnánimo Link's Awakening, que llegó totalmente a destiempo. Y no solo lo digo porque no acompañó al lanzamiento de la consola en ninguna región, sino porque salió a una semana vista de Papá Noel en América y a principios de enero en Europa, para mear y no echar gota. Y también se le puede achacar a Nintendo que fueran tan sumamente conservadores con él, ya que su principal extra es una mazmorra adicional. Pero casi que mejor así, porque era tan perfecto que mejor no tocar demasiado por si acaso. Al fin y al cabo esta versión venía a proclamarse como la definitiva del original, y así fue. Quien lo descubrió por primera vez se maravilló, y quien ya jugó al de Game Boy se reenamoró, así que final feliz. Y este ha sido el repaso a lo mejor del primer año, que yo creo que no está nada mal, ¿no os parece? De todos modos puntuadlo vosotros también en comentarios entre insuficiente, aprobado, bien, notable y sobresaliente para así yo medir también vuestra temperatura. Os mando un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo, sea cual sea. ¡Gracias!